Antes de que se les falla el fervor de esta renovación, porque si no queda todo en el aire. Conclusión, hemos venido aquí buscando, espero, crecer en la felicidad, defender el amor. Si me quieres, dímelo. Defender el amor, cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz. Miren, no nos engañemos. Hacer feliz a un hombre, a una mujer, es fácil. Pero se necesita poner un poquito de atención. Yo no puedo más que darles una pequeña ayuda. Cómo se hace feliz a un hombre, a una mujer. Comencemos con la mujer. Muy sencillo. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre. Maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, negocio, etcétera, psicólogo, psiquiatra, terapéutica, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, potente, amicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganado mucho dinero. A ser feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son una ganga barata permanente todo el año. Aquí no hay estaciones. ¿Cómo no lo han descubierto? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, no me lo dice, me lo dice poco, no me lo demuestra. Defender el amor, si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Ámense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón. Porque amar es la manera más intensa de vivir. Si me quieres, dímelo. Si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.